hola amigos soy manuel carmona y esto es adventure skate vamos a hacer el juego alice spice hoy nos toca el capítulo número 4 bueno aparece un guardia y dice todos pongan atención estamos cazando a fugitivos peligrosos pasaportes por favor el embajador mary ve a la habitación de seguridad está detrás de un panel en la esquina yo los retrasaré pinturas adorables parecen estar contando una historia pero no tienen sentido tu meta es colocar los ocho paneles en el orden correcto toca para seleccionar un panel toca otro panel para intercambiar sus posiciones bueno pues tenemos que intentar darle un sentido a esto a ver este por aquí bueno ahí lo tenemos aquí debe ser donde se escondieron leo y liselot primero se quedaba mi tanque y ahora faltan los letreros en las calles estamos o no a cargo de esta ciudad mayor creολa es mayor 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 cristelin mayor mayor человек este consola es territorio estadounidense usted no puede hacer esto no estamos en guerra no va a cambiar necesito cerrar esa puerta hay taliones clavados al marco de la ventana esta es la puerta secreta a la que yo entre bueno, no se que hay que hacer con eso abridor de cartas a ver si es para esto no vale, hemos encontrado unos documentos voy a meter un código que todavía no se sabe cual es conseguimos un cable ah, mira, aquí encendemos la bombilla vamos a ponerla para acá para que no moleste está demasiado arriba como para alcanzarla a ver si con el látigo no y con esto tampoco a ver que más a ver si con el látigo hacemos ah, mira, se pone ahí donde la bombilla y si enciende la luz bueno, parece ser que no pasa nada con eso a ver si con el abridor podemos quitar las claves o algo ah, mira, aquí había otro documento debajo de la alfombra a ver aquí que hay que hacer con esto bueno, aquí tenemos un código que también no sabemos cual es a ver, a ver si aquí vemos alguna pista para saber que número hay que poner porque no lo sabemos todavía a ver si hago de ese color o algo porque hay unos que son más claritos que otros a ver, aquí sí es que el abridor de cartas no sé a dónde lo vamos a tener que utilizar bueno, aquí he conseguido esta madera de alguna forma pero no sabemos saber cómo y aquí no sé qué número hay que meter no, no, no encuentro ningún ninguna lógica para el número de la misma no encuentro ninguna lógica a ver si hay aquí algo que nos diga qué número puede ser si vemos de alguna forma o algo pueden ser los colores del raúl puede ser, ah mira puede ser que sean los colores de las maderas por ejemplo lo primero serían dos maderas negras vamos a poner un 2 luego vendría la madera marroncilla, clara podría ser marrón clara esperate, vamos a ir a la siguiente la siguiente que es como la siguiente sería esta y esta vamos a poner aquí aquí otro 2 la cuarta sería esta, esta y esta sería un 3 y esta es la que no sabíamos bueno, pues ahí lo tenemos y tenemos una cerradura que la vamos a poner aquí es solamente un muro delgado entre el salón entre yo y el salón de baile vale, aquí encontramos aquí las páginas del libro están atascadas una suma curiosa vale, la suma va a ser para esto entonces vamos a poner 120 aquí el primero 120 el segundo pone menos 30 y luego más 110 si a 120 le quitamos 30 se queda en 90 si asomamos 110 se queda en 200 vale, ahí lo hemos hecho y conseguimos otro hoja de documento y no, tenemos nada más por aquí ah, con el abril de recarta vamos a utilizarlo ahí yo hablé con nuestro amigo crítico de comida él dijo que el hombre de un ojo es Leo, el científico no, no, señores yo soy un humilde chocolatero atrápenlo yo había escuchado que había una mujer estadounidense humeando a ver, que pone aquí revelar pista toca un número sobre la derecha a ver, toca un número sobre la derecha para seleccionar cuál transparencia estás moviendo toca para rotar las transparencias tú metas a alinear las cinco transparencias bueno, a ver tocamos aquí modulmo las hojas bueno, no tengo ninguna referencia vale, aquí hay un cinco a ver si a ver, tres bueno, no tenemos ninguna ninguna guía para para saber en qué posición hay que ponerlo a ver, pongamos el uno a ver dónde podemos poner el dos el tres cuatro cuatro a ver, el uno el dos dos El 3 4 5 Este es el 1 A ver el 2 El 3 Sería este El 4 El 4 El 5 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 A ver el segundo, solo tiene que ir por aquí más o menos, el tercero, cuarto, este está un poco lioso, el segundo, solo tiene que ir por aquí más o menos, el segundo, solo tiene que ir por aquí, ya va cogiendo forma esto, quinta, ahí lo tenemos, una fórmula, así que lo estaba calculando fisión nuclear, pero, 235U, ¿hay suficiente uranio en el mundo como para que esto funcione? ¿Dónde están mis Estados Unidos? Salga o el gran lobo feroz soplará y tumbará su casa, abre la puerta y yo arreglaré un intercambio, los espías son valiosos, no hay espías aquí, estoy en la bañera, déjeme ponerme mi bata, nada, vamos a hacer nada, por favor, es una chica inteligente, la puerta es la única forma de salir, no puede entender que está sola, good night, vámonos por el brunch, solamente estoy cambiándose aquí, vamos a decir que nada, este muro delgado no te protegerá, es tan dulce que se preocupe por mi seguridad, déjeme de ver su orden judicial, vaya ese extraño, vamos a decir que nada, no saldrá, entonces usted tendrá su consecuencia, bueno, conseguimos el trofeo universitario, y a ver si con esta situación podemos quitar las, los clavos de esas tablas, oh, nos toca un puzzle, un puzzle, ah, no es de colocar, de tapar esto, tu meta es organizar las piezas de madre alrededor de, alrededor de los ocho paneles para que estén completamente cubiertos, bueno, toca para rotar una pieza a 90 grados, arrastra para mover una pieza, bueno, vamos a ver cómo colocamos esto, a ver si está por aquí, a ver si está aquí, no, no, vamos a poner esto aquí, a ver si está por aquí, a ver si está por aquí, no, no, vamos a poner esto, vamos a poner esto, vamos a poner esto, Esta por aquí Esto aquí Bueno pues Ahí está cubierta Pero no nos lo quiere contar Así que imagino Que habrá que ponerle alguna Algunos de un específico O Que está mal Alineado esto A ver Alineado esto Pues ya se ha tapado Pero No nos lo quiere contar Así Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar este Aquí arriba Pues tampoco Vamos a hacer un poco Bueno, por fin Estaba un poco mal Un poco torcida Bueno, a ver que hay que hacer ahora Tocamos por aquí A ver, pierde un H Conseguimos un H pequeña A ver, hay que romper aquí Pulsamos rápidamente Oh, bueno Estaba por el vecindario ¿Necesitan que los lleve? Justo a tiempo La peor fiesta de todas Bueno, y con esto creo que nos hemos pasado El capítulo número 4 Sí Bueno amigos, pues si os ha gustado el vídeo Espero que le den like Mañana volveremos con el capítulo número 5 Si os ha gustado el vídeo, como os he dicho Espero que le den like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista, familia Un saludo Sí baby